Ok, estamos desde el ensayo, sus amigos los leales de Ciudad Coñabuela, claro que sí Vámonos con una combisita, ahí para nuestro buen amigo Miguel Jaques Que siempre le gusta esa combisita y esto que se titula El Gallo Enamorado A toda la gallina la que andaba enamorando Pero mi gallinita siempre se le escapó A toda la gallina la que andaba enamorando Pero mi gallinita siempre se le escapó A toda la gallina la que andaba enamorando Pero mi gallinita siempre se le escapó ¡Dale, segura! ¡Ocha! ¡Qué triste me quedé sin mi gallina linda! Se me enamorado y se la llevó ¡Qué triste me quedé sin mi gallina linda! Se me enamorado y se la llevó A toda la gallina la que andaba enamorando Pero mi gallinita siempre se le escapó A toda la gallina la que andaba enamorando Pero mi gallinita siempre se le escapó ¡Qué triste me quedé sin mi gallina linda! 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 ¡Gracias!